El Patrimonio Artístico de Tardajos El Patrimonio Artístico de Tardajos es el convento de los Padres Paúles. Construido sobre los muros de un antiguo palacio y donado por el conde de Monatamar, sus tapias dan a la plaza de Leandro Mayoral. En esa misma plaza por la que pasa el Camino Francés nos esperan una fuente blasonada y un bello reloj de sol. Forman ambos elementos, un cuadro característico de esta población. Otro de los puntos tradicionales es el casi inevitable crucero, tan habitual a lo largo de la geografía española. Tardajos, por supuesto, también cuenta con el suyo. Todos ellos son los vestigios, la huella de la estrecha relación del pueblo con la tradición jacobea, vía de paso de flujos de población desde hace más de mil años. Gracias. 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 Gracias.